Yo soy Nuria González López y soy presidenta de la Asociación La Escola por Derechos Humanos. Hemos presentado una denuncia entre la Fiscalía de Menores porque entendemos que se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales de los menores que llegaron a España y que han sido devueltos de manera presuntamente irregular sin seguir los procedimientos administrativos que contemplan tanto la Constitución como el Convenio de los Derechos del Niño como todos los convenios de los derechos del niño suscritos por España. No entendemos que se pueda coger grupos de niños, de menores, de niños y meterlos en una furgoneta y mandarlos a traspasar las fronteras con Marruecos sin saber dónde van, sin haber tenido una tutela judicial efectiva, sin haber sido notificados, sin que hayan tenido tiempo de que sean reconocidos y protegidos los derechos porque lo que hay que entender es que cuando un menor llega a España ya da igual si es de Marruecos o es de Granada o es de Cuenca porque los derechos de los menores se protegen en el mundo entero como derechos humanos que son y además especialmente vulnerables porque hay que estar siempre atendiendo al interés superior del menor independientemente de su nacionalidad. El caso es que una vez llegados aquí, menores no acompañados, pasan a la tutela del Estado español como si fuera cualquier menor y tiene que garantizar sus derechos y entendemos desde la escuela que en este caso no se está llevando a cabo una correcta protección de los derechos fundamentales de los niños. ¿Este comportamiento de la Administración española a qué puede estar debido? Pues mira, yo creo que este comportamiento de la Administración española ya no es el primero. Desde hace unos meses venimos viendo que se están vulnerando los derechos fundamentales de muchos colectivos. Primero se vulneraron los derechos fundamentales de las mujeres, relegando a las mujeres, aprobando leyes absolutamente misóginas en el Congreso de los Diputados. Ahora les ha tocado a los niños, también les tocó a las personas mayores. Al final cumplir un objetivo que políticamente supongo que tiene que ver más con la opinión pública que no con un correcto funcionamiento de la Administración del Estado. Claro, es que no se entiende, nosotros no podemos, o sea, desde la escuela ni desde cualquier entidad ni cualquier persona decente puede entender que un país que diga que es garante de los derechos humanos coja a unos niños, los meta en una furgoneta, que llegan y que van. Pero nadie se está preguntando en este país dónde están las niñas, no hay ni una niña entre ese grupo de chavales y eso no es porque las niñas no emigren, es simplemente porque las niñas están siendo víctimas de las redes de trata en frontera. En los expedientes administrativos estamos completamente seguros de que hay una defacción de funciones porque esas víctimas, esas niñas y esas mujeres están siendo víctimas de las redes de trata y nadie está haciendo nada por ellas. Vale, muchísimas gracias.